Pues venga, vamos con cariños. ¿Preparado, Juanjo? Tiempo. ¿Qué ave parecida a la paloma se cita popularmente para referirse a una pareja de enamorados? ¿Qué ave? El buitre. Depende de cómo estén de enamorados. Eso es más bien como cuando vas a la discoteca por la noche y ligas mal. Eso sí. Pero cuando son enamorados son las tórtolas. A tórtolas, son dos tortolitos. Madre mía, qué bonita la imagen de los buitres. Te quiero. Venga, vamos a ver la siguiente.